Por eso rumbo llanero Se espantela el caraván con su grito en melequero Canta el gallo y ladra el perro y corre hacia la quebrada Se ve el postrechero retrasando en la cañada Se espantela el caraván con su grito en melequero Canta el gallo y ladra el perro y corre hacia la quebrada Se ve el pato lagunero junto con el carretero Se ven lindos los garteros adornando la sabana Se ve el pato lagunero junto con el carretero Se ven lindos los garteros adornando la sabana Se oye el canto sabanero que viene por la amada Es un hombre y su mujer que se han ido de parranda Se levantan las muchachas y se asoman por la ventana Se oye el canto sabanero que viene por la amada Es un hombre y su mujer que se han ido de parranda Se levantan las muchachas y se asoman por la ventana